Hola, desde la cocina doña Rosa Rivera, les doy la bienvenida, les doy las gracias por estar conmigo. Abrazos, bendiciones desde lo alto, desde, claro, el que bendice es Dios. Tengo un desayuno hoy, que dirán que está, está fácil, sí, pero no ya va a qué hacer, y dije, bueno, vamos a hacer un desayuno. Voy a hacer unos vistecitos, así, y los vamos a acompañar con unos huevos con verdura, ¿verdad? Ah, pero, mira, esta carnita la agarré y la, nomás la sazoné, la salpimenté, le puse salsa, pimienta, lemon pepper, pimienta de limón, voy a hacer unos, unos huevos con cuatro, voy a hacer, están muy caros, pero vale más que se los coman y no me los dejen ahí. Le hago un huevo, antes se comía seis, sí, entonces vamos a, voy a ponerle aceite aquí, a, al sartén, para poder guisar los huevos. Son cuatro huevos que voy a batir y llevan un tomate y medio con un pedazo de chile, mire, nomás porque luego se enchilan, y le voy a poner cebolla y cilantro y unas espinacas para guisarlos así con esa verdurita, ¿verdad? Si no comes carne, pues te puedes comer los puros, esto nada más, ¿verdad? Vamos a, vamos a sofreír el cilantro y la, la verdura esta, el, la cebolla y el cilantro. Entonces, vamos a, lo podemos servir con unos frijoles enteros que tenemos ahí, los puedo poner, los puedo servir. Voy a ponerle tantita sal, santo. Voy a ponerle tantita sal y vamos a hacer este rico desayuno, servido con un café, con un chocolate caliente o con un jugo de naranja, como quieras, lo sirves. Vamos a, voy a, ya se está sofriendo, mire, la cebollita bien rica, con el tomate y el chile. A ver, miren, a que se, este, suelte su juguito el, el tomate, a que suelte su juguito. Vamos a poner una pimientita. Todo está en tu mente, ¿verdad? ¿Qué, qué hago de comer hoy? Híjole, hasta las tres de la mañana. ¿Qué voy a cocinar hoy? A ver, que se me prenda el foco, a ver a qué horas, qué es lo que cocino. Pues vamos a cocinar eso, ¿verdad? Vamos a cocinar esos, vamos a ponerle las espinaquitas aquí bien ricas. Saben que es muy buena la espinaca para la anemia. Y nomás lo digo y no me las hago, no me las como. Eh, últimamente fui y me hicieron un chequeo y dicen que estoy anemia. ¿Ok? Todo está bien, nomás anémica. Voy a tener que comer, ah, hierro, frijoles, lentejas. Seguir comiendo frijoles y lentejas. Y comer, este, una, comer a, verduras verdes. Ay, tengo ganas de ir a Sonora a comerme unos quelites, unas acelgas. Eso me encanta a mí. Si en tu casa me quieres ofrecer algo, ofréceme eso. No te pido carne, no te pido nada. Unos nopales, eso es bien rico para mí. Miren qué rico. Y ahí se va a cocer. Ok, vamos a poner el huevo. Ok. Y lo vamos a revolver. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer en torta, sino lo voy a revolver el huevo revuelto. ¿Verdad? Y que del otro día que fui a Tijuana, mi nuera se comió una torta así, se me hizo tan rica, de huevo con espinacas. Y tenía champiñones, hongos. Estaba bien rica estaba, pero bueno, aquí me le faltaron los champiñones. Y no porque no tenga, sino porque se me fue, se me fue la onda. Ah, entonces aquí vamos a, miren qué rico se ve. Y la carnita también se va a ver buena, se va a ver rica. Y entonces esta carnita va acompañando al desayuno con arroz también, con morisqueta. Ahora, oh, oh. Entonces, vamos a poner a calentar aquí el, las tortillas. Y miren, así se los puede hacer mi amigo que está en Quiro. Los, los, los blanquillos, los huevos, ¿verdad? Y, miren, con un pedacito de carne. Santo Dios, yo creo que con esto tiene. Y, con los frijoles y vamos a calentar unas tortillas. Y, las tortillas aquí calientes, pueden ser hechas a mano, pero, hoy me dio flojera, hueva, le llaman, hacer tortillas. Y así quedó. ¿Qué más quieren? Pueden servirse un jugo, pueden servirlo con lo que sea. Oh, y la salsa, aquí está. Una salsita verde de tomatillo, que es la que más les gusta. Ok, y aquí está. Gracias por estar, una vez más, en mi página. Que Dios los bendiga grandemente. Y, síganme dando likes, sigan haciéndome crecer la página. Ok, gracias.